para aplaudir a esta leyenda futuro inmortal de Cooperstown en su debut en la liga dominicana Alberto Pujols está todo vendido pero hasta ahora ustedes saben que se complica la entrada la gente siempre llega un poquito tarde todo el mundo de pie como era de esperarse señores estamos hablando de una leyenda la máquina Albert Pujols incluyendo la cueva del Liceo aplaudiendo también y los fanáticos azules así que este es el primer turno en Lidon para Pujols, primera mala para Albert el primer pick del primer draft de la historia de Lidon que está haciendo debut hoy en el 2002 señores 19 años ya han pasado 1 y 1 la cuenta para Pujols debutando en la liga con 41 años 1 y 2 el conteo ahora para Albert terminó de ver acción con los Doyers hace poco, hace una semana, ahí están sus números en la serie regular conectó 17 honrones, 50 remolcadas, algo positivo que tuvo frente a zuros promedio entre 100 frente a lanzadores zurdos durante la serie regular Pujols cuando fue seleccionado esa vez en ese draft, el primer sorteo de novatos ya era una estrella porque su primer año fue una barbaridad una de las mejores temporadas para novatos en la historia de las grandes ligas completa y ni hablar en la liga nacional cuando se compara a los grandes novatos del viejo circuito y lo que hizo en esos primeros 10 años con San Luis es algo fuera de serie bueno, la afildea viene el lanzador y se produce el ápulo a la vía 13 para terminar la entrada así que falló Pujols en su primer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!